¡Suscríbete al canal! Yo suelo decir, hay mucha gente que critica a Lion en México, yo suelo decir que es un jugador para cualquier plantilla, tener un Lion, porque es útil en cualquier demanda. Yo, Pereira, el lateral del Valencia, será puerta para México. Ahí podría aprovechar. Ojo, Polo Aguilar, el centro, buscando esta llegada, vamos a ver el disparo, ¡fuera! Con el empeine de la bota izquierda, y ahí acabó sacando el tiro el jugador del Valencia. La pelota se marcha afuera, y es puerta para Portugal. Tuvo una buena ocasión México, yo. Sí, una buena carrera, buena jugada de Herrera. Vaya detalles nos está dejando la segunda parte. Ojo, la apertura de Herrera para Guardado, el disparo de Guardado, ¡fuera! ¡Aaah! Eduardo, córner para México, llegaba Héctor Herrera. Porto, después del centro, tremendo de Chicharito Hernández. El control que le coge completamente a contrapié, el centro que le coge completamente a contrapié. Ahí, Andrea Almeida, acaba pinchando el balón con la diestra. Héctor Herrera, dispara el 6, y cubre muy bien el palo corto de Eduardo. Es córner para... Que tiene una creatividad. Ojo a la acción de México, vamos a ver el control ahora de Herrera. El disparo de Herrera, ¡detiene Eduardo el rebote! Ahí, acabarás. A la línea de fondo será córner. Para el equipo mexicano, el tiro de Héctor Herrera. Ahí está, ese balón acaba saliendo fuera. Y va a tener un nuevo saque de esquina, el tri. El equipo de Miguel del Piojo. Para la contra de México, el pase. Ojo al control, vamos a ver la jugada. El balón pasado, ojo ahí, el balón para que remate pulido. Acaba sacando Eduardo el disparo. Acaba tocando Alves. Y el balón a las manos de Eduardo. Y en el minuto 88 y medio, seguimos sin tener goles. Ahí estaba la asistencia de Chicharito para Pulido. Y acaba sacando el portero. Chicharito también se ganó hoy. Creo que la titularidad de México. Ahora a ver quién será su compañero. Si será Gio o será Uribe. Pero creo que será Uribe por todo lo que ha hecho en el hexagonal. Y también en los Juegos Olímpicos. Uribe tiene sido... Una de las últimas para buscar un gol que abra el marcador. El centro, el rebate. Gol, 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 gol. Gol. Capitán Bruno Alves. Remata con la cabeza. Casi en la frontal del área. Tremendo testarazo del defensa de Portugal. Marca Bruno Alves para cerrar el partido. Con un gol que pone la victoria para Portugal. Marca el equipo luso. Marca el equipo de Pablo Bento. México cero. Portugal uno, Joao. Una falla gravísima en la marca de México. Un equipo que tiene tres centrales. No puede dejar el central rival pasear en el área en busca del balón. Y tirar a la portería con toda la voluntad. Bruno Alves es un verdadero especialista. Un jugador que seguramente será el titular. Marca el equipo de Pablo Bento. Marca el equipo de Pablo Bento. Marca el equipo de Pablo Bento. Marca el equipo de Pablo Bento.